Estamos aquí con Juan El Esparto de Malvillendo Un saludo para los compas de Costa Rica Un saludo para los compas de Costa Rica y de España Ahí, Juan El Esparto acá, de Concepción, ¿ah? Vámonos, chaval ¡Vale, Rodrigo! ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Hola, soy Juan El Esparto Soy un porro Soy médico, biólogo, pacifista, marihuana y vivo en Costa Rica Un saludo para los compas aquí Un saludo para los compas de...